¡Tari! ¡Ey, Tari! ¿Qué, vino a ver a su consentida o qué pasa? Ay, Chelina. Sí, sí, sí. Vine a ver a mi princesa, pero también vine a traer unas cosas a Miguel. ¿Cómo? ¿Qué? No seas metiche, a lo suyo. 115. No, 28. Oye... 129. Pero, ¿le dijiste a Miguel que te vas a ir? Porque, digo, yo creo que él se va a quedar trabajando en la casa mientras regresas, ¿no? No, no, no. Le di vacaciones. Porque, pues, como voy a estar fuera unos algunos días, pues, en realidad no lo necesito. Pero, pero él necesita trabajar, pa. Él quiere juntar dinero para irse a Monterrey con su hermanita y su mamá. No te preocupes, ya está todo eso arreglado. Le vine a traer un boleto a Monterrey para que pase hace unos días con su familia. Y cuando regrese, pues, lo vuelvo a contratar mientras tú y yo pasamos el verano juntos. Pues, sí, sí, eso está padre. Muy bien. Entonces Miguel sí se va de la ciudad. No quiero que se vaya. No quiero. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste cita? No. ¿Que no se pareció lo que hice con Miguel? No, sí está bien, pa. ¿Segura? Sí. A mí me da gusto que... que Miguel vaya a ver a su hermana y a su mamá. Bueno. Bueno, entonces me voy porque tengo que ir a cambiarme. Ok. Nos vemos en el auditorio. Al ratito vamos, eh. Adiós. Bye, Daddy. Ya, bájame. Mira, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa, Selly? Si Miguel se va, yo a lo mejor no lo vuelvo a ver nunca. Mira, Miguel prometió que iba a acabar la prepa aquí en este colegio. Así que la va a terminar, ¿por qué no te relajas? Porque quién sabe. Porque a lo mejor llega a Monterrey y ve a su mamá y a su hermanita y a sus amigos de siempre. Y ya no va a querer regresar aquí. Dios mío. Escúchame. No puedes pegarte en la pared, en la... No puedes pegarte en la cabeza con la misma pared, sí, más de 50 veces. ¿Ok? Así que, ¿por qué no disfrutas tú el viaje que vamos a hacer nosotras? No dejas que él disfrute su viaje. Pues, no sé, confía un poquito en la vida, please. Pero, ¿cómo confío, Selly? ¿Cómo le hago? Pues, yo ya te he dicho más de 20 veces qué tienes que hacer, caray. Decirle lo que sientes en la cara. Se lo he dicho. Se lo he dicho mil veces. Miguel no me escucha. Nunca me quiere escuchar. No me hace caso. Pues, sí, pero él no quiere decir que no te escuche porque no quiera. Sino porque él también está herido. Es que, Selly, tú lo sabes. No, no, no. Cada vez que Miguel me rechaza, yo siento que me voy a morir. Ay, tranquila, amigo. Por favor, trata de relajarte. Y, no sé, ponte a pensar que, no sé, hola. ¿Qué es aquí, Roberta? Ya estaba a punto de tocar. Ajá. ¿Y qué? Nada, este, nada más venía a decirles que puedo, no. Arreglo mi viaje y me voy a Sudamérica, chicas. ¡No, de guau! ¡Qué chido! ¡Súper padre por ti, ¿no? Pues, sí. Qué linda, qué linda, Selly. Gracias. De nada. Oye, ¿y mis boletos? ¿Qué crees? No me lo vas a creer. Venía eso, precisamente venía eso, pero se me olvidaron, porque pues con tan emoción del momento, pues, pues se me fue. Sí, claro. Pero, igual venía a darles las gracias por pensar en mí para lo del viaje. ¿Mía? Sí, de nada. De nada, neta. Sí. Bueno. Nos vemos, se los paso, ¿no? Dale, pues, bye. Bye. Se nos vemos bien gachos con él, neta. Roberta, Roberta, perdón, ¿eh? ¿Tienes los boletos de avión? Sí, reina, siéntese tantito, ¿no? Se los paso. Estamos hablando de algo muy importante, es muy serio, siéntense, por favor. Chavos, chavos, tenemos. A veces, entregar el corazón con todo el alma no es suficiente para hacer feliz a alguien. Yo sé, yo sé que no puedo ni siquiera soñar con tenerte, porque conmigo solo podrías sufrir. Por eso voy a alejarme de tu vida. Esa será la más grande prueba de amor que puedo darte. Lo más difícil de todo es que desde ahora estoy seguro de que haga lo que haga. Nunca puedo olvidarme de ti. ¿Qué hago? No. No. ¿Qué onda, Ben? Oye, ya cambiamos toda la ceremonia de fin de cursos y ya leímos una copia de cada maestro. Qué chido, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué estabas haciendo? Nada, estaba apuntando las cosas para el viaje. No se me va a olvidar. Miguel, ¿sabes qué? Creo que te va a hacer muy bien ir a Monterrey. Igual y eso te sirve para que te olvides de ella. No, no creo, Nico. Yo creo que... en ninguna parte del mundo me voy a olvidar de él. Eh, bueno, ¿sabes qué? La ceremonia ya va a empezar y ya vamos tarde. Vente, ¿no? Para no llegar a tareas como se pone Pascual. Vente. Oye, ¿los sacos dónde están? Los saqué porque tienen pelis. Vente. Pues, sinceramente, yo no veo claro cómo le vamos a hacer con lo de Madariaga, ¿eh? Mira, Miguel, a como de lugar tenemos que subir al escenario y hablar con él. Entiéndelo. Tengo una idea. ¿Por qué no me sigo? Le pego y se desmaya y ya nos fuimos. No puedes pensar algo como más elegante. O sea, estamos en una ceremonia súper importante. Todo el mundo nos va a ver. Buenas, ¿cómo están? Bueno. Hoy recibimos una noticia muy, muy importante de un profesor que es muy especial. Obviamente sin demeritar a los demás, claro. Y él nos ha enseñado que, pues, que la ética, más que cualquier otra cosa, es estar bien con uno mismo para así poder estar bien con los demás. Lo que pasa es que una vez nos inventó que supuestamente se iba a ir del colegio por cuestiones de dinero, pero en realidad, gracias a eso, salvó usted a cuarto año de prepa y a los becados. Gracias. Pero, esperen, es que queremos decirles otra cosa. Este, bueno, nosotros sabemos que usted hoy tiene la oportunidad de quedarse en la escuela. El grupo del momento, R.B.D. Sé muy bien que soy un amigo más entre el montón, que solo soy un fan de colegio. Razón, que no te para de soñar cada día más. Pero sé que también, entre la multitud alguna vez pudieras ver la luz sobre mi piel para reconocer el amor más bien. Yo necesito de ti como el aire, nadie me puede creer tanto así. Pero mejor vamos afuera para poder platicar. Ven, por favor. ¿Tienes mis boletas de Orlando? Claro que sí. Aquí los tienes. Que te diviertas mucho, mía. Allí, igual. Have a nice trip. Bye. Bye. Mía, cuídate mucho ahora que estés en Orlando, ¿sí? No anden muy noche en la calle, por favor. Y si llegas a necesitar algo, se lo pides a la secretaria que te organizó ya. Ella ya tiene instrucciones para que esté pendiente de ti. Sí, papi, no te preocupes. Sí. Yo te hablo. Ya, Peter, tiene los teléfonos. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura bien? Sí. Ya está anotado el vuelo y todo lo demás, ¿verdad? Ya, Peter, tiene los teléfonos, el hotel, de todo. Mírame. ¿Por qué lloras, mi amor? ¿No tienes ganas de viajar? No tengo ganas. No, no, no. Estoy súper sensible, papá. Tú sabes cómo soy. Pero, pero... ¿Te despediste de Miguel? No, porque... Yo sé que no se despedió de mí y se fue, ¿no? Ay, hija. Pero... Ay, mira, si te molesta tanto que se haya ido así, ¿no? ¿Por qué no lo escribes para decirle que es un maleducado, que lo es, que es un charro? Todas esas cosas eternas, ¿qué le dices? Pues sí lo haría, pero es que... Él no quiere así como que saber mucho de mí, ¿sabes? Pero bueno. Le parte la cortesía. No, papá, pero es que no. Tú piensas que era lo grave. Yo estoy muy sensible porque aparte como que... Es un cambio y ahorita todo así. Me fui de viaje y no voy a estar aquí y así, pero... Pero en cuanto estemos de shopping y así... Yo sé que en cuanto esté de shopping se me va a olvidar todo y ya voy a estar perfecta. Voy bien. Y tú vete tranquilo, ¿ok? Porque ya me conoces como soy. Yo sé que necesitas distraerte y que este viaje te va a servir mucho. Pero en cuanto regreses, no me voy a separar de ti. Te voy a extrañar, hija. Te quiero, hija. Yo también. Pero ya vete porque si no Peter va a tener que volar, no vas a llegar. Muy bien. ¿Sí? Ah. Por cierto, a tu regreso vas a tener una sorpresa. Compré una casa más chica que la anterior. Lo estoy seguro que te va a encantar. Está más lejos que se salga del colegio. No, ni siquiera eso te anima. No, si me anima, papá. Pero ya vete porque ahorita ya se nos hace tarde. Vale, ya me voy, ya no duro. Te quiero. Adiós. Bye. Bye. Aquí es. Ok, boletos. Ay, pasaporte. Bueno, oigan, chavos, yo tengo una así súper duda. Quiero saber si ustedes saben, si puedo encontrar así como orejitas de Mickey Mouse de mi tamaño. ¿Qué? O sea, sí, es que siempre que iba, pues me olvidaba, no las perdía y así, pero las traía de acuerdo. Así que quiero una para cada quien está bien. O sea, ¿pretendes estar por el parque con tus orejitas? Tipo que yo no te voy a conocer si haces eso, Celia. Tipo que no, nada más yo. O sea, tipo que tú y tú y yo. No, no, escállalo. No, no, no. No, 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 esto no puede ser. ¿Qué? Ay, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, maldita Roberta, lo perdiste y lo sabía. ¿Ya ves, mía? ¿Qué? Roberta no iba a ser... Ah, pues nos acaba de tener una súper trampa. ¿Qué hizo Roberta? Vico, ya. No, Roberta, no voy a matar, no voy a matar. ¿Qué? Cambió tu boleto. ¿Cómo que cambió mi boleto? Espérate. A ver, espérate. Espérate. Querida mía. Bueno, si quieres quitamos lo de querida y nomás que quede en mía, ¿va? Bueno, pues ahora sí. Mira, Barbie. Yo sé que en este momento tu neurona sobreviviente debe estar que no se la cacaba de cansancio. Así que te voy a dar una ayudadita para que, pues, sepas cómo están las cosas. Mía, no hay vestido de ninguna marca que pueda taparte la tristeza. Ni el mejor de los maquillajes puede dibujarte la sonrisa cuando tienes el alma triste. Tampoco han inventado una crema que desaparezca las arrugas del corazón. Cuando ya está medio echado a perder, como el tuyo. ¿Por qué nunca te has atrevido a usarlo? Pero a pesar de eso, todavía estás a tiempo de cambiar las cosas. Si es que quieres, claro. Así que tú sabes si corres el riesgo y te la juegas de una vez por todas, chava. Ay, no. Ah, y otra cosita. A estas alturas ya tendrías que saber que lo difícil no es ser tú. Lo que sí está muy cañón es tener que aguantarte, Barbie. Pero de todas maneras, que tengas buen viaje, mi chava. Dame fuera. ¡Mía! 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 ¡Ay! ¡Teme la pelota! ¡Ay, ay, ay! ¿Ya? ¡Ay, no! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Qué osos! ¡Ven, gracias, eh! ¡Muy amable! ¡Qué osos! ¡Qué osos! ¡Sí, estoy bien! Ya, mía, por favor, ya estamos aquí, ya no te vuelvas a... ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡Otra vez! ¿Ya? ¿Por qué estoy aquí de entrada? ¿Y por qué te desmayaste otra vez? Digo, con lo que tienes que hacer, ¿por qué no? Pero no te preocupes, ahorita vamos al mostrador. Ajá, claro, solo es cuestión de que nosotros vayamos con la señorita y nos cambie los boletos de así, no, o sea, no tiene problema. No, 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 no vamos a hacer eso. ¿Cómo? ¿Entonces? Ay, chavas, ustedes son mis mejores amigas del mundo, lo saben, ¿verdad? ¿Y saben que las adoro? Pero, pero yo creo que no puedo viajar con ustedes. Es broma. No, no me pregunten nada, por favor, no me digan nada, no me digan nada, pero hay algo aquí que me dice, mía, 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 tú, tú tienes que ir y ustedes se tienen que ir y se la van a pasar muy bien sin mí y yo, y yo ya no quiero pensar, yo me tengo que salir. O sea, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Tus cosas? Te las regalo, las quiero. Mía, no. Mía. No, 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 ¿qué le pasa? ¡Ay, no! ¿Tú qué haces aquí? Voy a Monterrey. No, 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 ya sé, pero ¿para qué? Voy a pasar... Voy a pasar la única materia que me probé. Es una materia de cómo amar a un charrito con capelos y hacer que él se enamore de mí. Bueno, pero... No, no me digas nada. ¿Por qué ya no me quieres? No, no me creo. ¡No, no me creo! Sí, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!